Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenido a Pulo Económico, tu programa sobre seguros, economía y tecnología. Bueno, acá las vas a ver. Están nuestras redes. Nuestras redes para que nos acerques, comentarios, nos deas tu opinión sobre el programa, nos digas a quién te encantaría que entrevistemos, temas para tratar. Te propongo construir juntos Pulo Económico. Muchas gracias por seguirnos tantos años. Estamos en nuestro año número 22. Cumplimos 22 años de emisiones ininterrumpidas en el aire. Y un gusto que nos hayas acompañado todos estos años. Ahora te presento a nuestro invitado, el señor Carlos Gracián, que es presidente de la Equitativa Seguros y presidente de Reconquista RT. Un placer, Carlos. Muchas gracias por la invitación, Abrela. Un gusto, la verdad. Igualmente. Que hayas aceptado venir acá y a contarnos. Ahora te voy a preguntar más información sobre tu bio, tu CV, toda tu historia, porque es un asegurador de pura cepa, como me gusta decirlo a mí. Te cuento un poco sobre la compañía, la Equitativa Seguros, es propiedad de la familia Grancián. Es una compañía emblemática, claramente, de la industria aseguradora argentina. Tiene 127 años ininterrumpidos de trabajo y está cumpliendo esta trayectoria que, la verdad, es todo un hito en la industria aseguradora local. Y también por eso es un orgullo poder tenerlo en compañía en este programa. Hoy cuenta la compañía, la Equitativa, con 150 empleados, opera con 1.200 productores, asesores de seguros de todo el país. Tiene una producción de, el 80% está centrada en el negocio de riesgo del trabajo a través de Reconquista RT, como te contaba. Y el negocio de seguros de vida son muy, muy fuertes en vida individual, vienen creciendo año a año. Y además en el negocio de autos. Son sus tres principales negocios, autos, seguros de vida y riesgos del trabajo. Bueno, hecha esta presentación, Carlos, te decía antes de empezar que quería que contaras un poco porque vos sos un asegurador, tenés formación de asegurador y quiero que se lo cuentes a la gente. Bueno, muchas gracias por la presentación desde ya. Bueno, como dijiste, formo parte de la Equitativa que tiene 127 años. Yo soy cuarta generación de una familia de aseguradores. Me incorporé a la compañía hace 27 años y antes de eso, primero estudié acá en Argentina la licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad Católica y tuve después la posibilidad de estudiar unos años afuera. Estuve casi dos años en España, hice un máster en Gerencia de Riesgos en la Fundación MAFRE, que tenía en ese entonces un centro universitario con un convenio con la Universidad Pontificia de Salamanca, así que me estuve formando durante un poco más de un año y medio. La Fundación MAFRE son palabras mayores. Palabras mayores, sí. Totalmente. Sí, la verdad que fue una formación estupenda, un año y medio de teoría y práctica estudiando Gerencia de Riesgos. Después empecé a trabajar, cuando volví empecé a trabajar en la compañía por primera vez y después tuve la posibilidad de formarme nuevamente a través de una beca que otorgó una reaseguradora alemana muy importante que me formó tanto en Múnich como en Estados Unidos durante tres meses. ¿Múnich sí? Sí, sí. Así que tuve unos tres meses adicionales de formación con gente de todo el mundo y con gente muy interesante, así que me dio una mirada de lo que sucede afuera sobre todo, que después me sirvió mucho durante toda la trayectoria laboral. Tal cual, hasta el momento que te haces cargo de hacer la gerencia, de la administración de la compañía. Y eso, la verdad, por los números de la aseguradora en el mercado, se nota que hay una gestión aseguradora, que no es una... Digamos, no cualquiera puede administrar una compañía de seguro, es un negocio que lo tenés que entender, tenés que saber cómo funciona. Si tuviste formación reaseguradora, yo insisto que quien entiende el negocio desde el punto de vista de reaseguro, entendió mejor el seguro. Sin duda que sí. Sin duda que sí. Y el seguro es una actividad bastante compleja. Entonces, sí requiere mucha profesionalidad, mucho estudio, mucha práctica, mucha experiencia. Y no es para cualquiera, para alguien que le guste primero que nada, ¿no es cierto? Y después sí requiere mucha disciplina y mucha formación también. Así que coincido con tu punto de vista. Bueno, ahora vamos a toda esta formación que tenés a ver el contexto argentino, que es actual, que está complicado. El año anterior, el ejercicio anterior, había sido el peor ejercicio del mercado de seguros, el peor en los últimos 17 años. Y la realidad es que el ejercicio último, cerrado a junio 2023, no fue tan catastrófico. Digamos, por lo menos la pérdida se registró en algunas compañías. Hubo algunas compañías que capitalizaron, pero fueron las menos, pero no fue tan catastrófico. Ahora, quiero que más unas estimaciones para el ejercicio que estamos cursando, que termina ahora junio 2023. 2023, ¿cómo ves el tema de la rentabilidad y el tema de la solvencia? Si el negocio no es rentable, se va comiendo la solvencia de la compañía. Sí, el negocio que terminó el año pasado, el 30 de junio de 2023, como vos decís, no fue tan malo como el anterior, pero fue muy malo también. Y lo que sucedió en este tiempo es que hubo una aceleración muy fuerte de la inflación. Y la inflación, de las causas externas, es la causa más importante de los malos resultados de la compañía, no de lo que hacemos internamente. Así que lo que venimos teniendo en este ejercicio es una aceleración de la inflación. Afortunadamente, ha empezado a bajar y esperemos que esto siga, porque si no va a seguir deteriorando los balances de las compañías. En el caso nuestro, a diciembre, tenemos números, justo el día de ayer terminamos de presentar nuestros dos balances. Tenemos números positivos a diciembre, hubo una fuerte devaluación en el mes de diciembre y esa devaluación depende de cada compañía, le puede haber pegado mejor o peor. Así que es posible que en los balances a diciembre empecemos a ver números mejores en algunas compañías y en algunas otras no tanto. Eso sin duda que es positivo y ya marca algo con respecto por lo menos a seis meses. Lo que pasa es que estamos en la Argentina y en los próximos tres meses y ni hablar en los próximos seis meses pueden pasar muchas cosas, ¿no es cierto? Así que yo diría que todavía hay mucha incertidumbre con respecto a cómo va a terminar el mercado, pero bueno, suponiendo que no hay un nuevo cataclismo económico y suponiendo, también hay que ver qué es lo que va a hacer la superintendencia con las normas, ¿no es cierto? Porque hasta ahora tomó algunas normas muy importantes, pero todavía no sabemos bien qué es lo que va a hacer con las normas que hacen a los balances también. Pero bueno, salvando esas dos cuestiones podrías darse el caso de que empieza a mejorar la situación de rentabilidad del sector, pero con muchísima incertidumbre todavía y con situaciones muy dispares. El promedio quizás te da más o menos bien, pero podés tener una variabilidad muy grande, ¿no es cierto? Entre compañía y compañía. Bueno, nos vamos ahora a un corte, quiero a la vuelta que me amplíes este tema de la super y cómo las medidas que tomo están impactando. Nos vamos a un corte, ya volvemos, no te vayas. La equitativa comercializa sus productos a través de más de 1.200 productores de seguros en 23 provincias. Trabajamos 15 ramos. Tenemos 140 empleados. Y 16 oficinas comerciales. Somos cuatro generaciones de asegurados, productores y empleados. ¿Qué esperas para unirte a nuestra comunidad? La equitativa. Nosotros, nuestros productores y vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control. 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 044. Estoy aquí, ahora, siempre. Siempre es estar en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Gandina. Incondicionales siempre. Yo siempre fui el último de la fila. Y yo la primera, todavía. En mi casa, no siempre tengo todo el alcance. Yo, y depende. Yo necesito un auto donde pueda entrar. A mí cualquiera me queda cómodo. La ropa S o XS. Yo XXXXL. ¿Seguro? La segunda. La segunda, Seguros. Lo primero, sos vos. Che, si nos piden el seguro, acá estamos en el horno, ¿no? Tranquilo. No tengo el celular. ¡Qué campeona! Te acompañamos mientras remodelás tu casa y en cada momento de tu vida. Llama al 0800 10 222 2444. Consultá con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Continuamos en Púl Económico. Estamos conversando con Carlos Gratian, que es presidente de la equitativa, seguros y reconquista ART. Y antes del corte me tiró una bomba que dice, habla de la super y de las regulaciones y el impacto. Y quería, te dije, a la vuelta, amplíame esa información. No, no, no. Simplemente decirte que estamos, primero, contentos con las designaciones en la superintendencia. No solamente con el superintendente, sino con todo su equipo. Y nada, con respecto a la superintendencia, lo que esperamos es que haya mayor desregulación. No porque la regulación sea mala de por sí, sino hay que simplificar la regulación, que complica mucho a todos los operadores. Pensamos que seguramente va a haber mayor digitalización, mayor modernización, porque es lo que habían hecho en la gestión anterior. Y bueno, después seguramente hay que controlar. Pero hablabas que había habido algunas resoluciones que habían tenido impacto. Estábamos hablando de impacto en los números cuando contaste eso. No, no, no. Lo que me refería, perdón. Hasta ahora hubo unas pocas resoluciones que fueron, digamos, no con impacto en los números, es para aclarar, pero sí lo que va a querer saber el mercado es las próximas resoluciones con respecto a los balances de las compañías, cómo se va a manejar. ¿Cuál sería hoy, para vos, la prioridad que tendría que tener plata, y ser más plata al frente de la superintendencia? ¿Cuál tendría que ser su prioridad? Yo creo que hay que hacer un buen control de la solvencia de los aseguradores. Sí. Me parece que hay que trabajar en la erradicación de prácticas no deseadas, tanto a nivel de compañías de seguros, de todo tipo, y también un buen control de la intermediación en todo sentido, tanto intermediarios que no están registrados como otras prácticas, y seguramente un replanteo de la función del Estado a la hora de, actuar como asegurador. Me refiero tanto al Estado Nacional como los Estados Provinciales. Hoy lo que estamos discutiendo en la Argentina es cuánta gestión pública y cuánta gestión privada. Y me parece que es un momento súper interesante para debatir este tema y ver cuál es la real función del Estado en general, y en el caso de los seguros, bueno, cuánto tiene que controlar, de qué manera tiene que controlar, y después si el Estado tiene que ser asegurador o no, ¿no es cierto? Nosotros, bueno, pertenezco a una asociación que desde hace bastante tiempo sostiene que el Estado no debería ser asegurador, ¿no es cierto? Esa es la postura. Para hacer esto, hacer esta revisión o este reordenamiento que hablabas de la súper, ¿tienen acercamientos, se han acercado desde las cámaras, ustedes a título personal, la nueva gestión, plate al frente, los ha convocado? Contame un poco cómo es lo que están haciendo y qué creen ustedes que van a hacer en los próximos meses. Sí, bueno, yo hoy formo parte de ADEA, pero no tengo un cargo dentro del Comité Ejecutivo, pero estoy al tanto de que están teniendo reuniones, que han tenido reuniones con el nuevo superintendente, que es una persona que sabe escuchar, que sabe entender los diversos intereses que hay en el mercado, y entiendo que va a ser una persona equilibrada para saber balancear esos intereses. Hasta ahora el diálogo es excelente, muy bueno. Bueno, dos preguntas más. La primera, lo focalizo, ya que seguimos hablando del mercado, la última quería hablar de la compañía, pero hay muchos focos de preocupación de los operadores por el tema de las trabas al pago de reaseguro, que esa es una pregunta, si pudieron normalizar en algún punto la alta inflación, que ya lo hablamos, el incremento de la siniestralidad y todos los costos que trae el pago de siniestros, el aumento de la judicialidad. Digamos, si vos te pones a analizar, todos son una serie de problemas los que enfrenta el mercado de seguros, si los llevas a otro. ¿Cuál es tu preocupación hoy? Sí, es una serie de problemas. Afortunadamente empezamos a ver que hay algunos que se empiezan a solucionar. El tema del pago de reaseguros, de a poco se va a ir solucionando, se está solucionando y ya hay vías para poder pagarnos, ¿cierto? Y eso es muy importante, porque estamos ya cerca de la renovación de los contratos y si el país no muestra la voluntad de que se puedan cancelar, digamos, ir pagando lo que se debe, bueno, es posible que nos quedemos con menos reaseguros. ¿Ustedes pudieron pagar todo lo que debían? Estamos justamente a partir de estos momentos que ya hemos encontrado la forma para hacerlo. Tenemos una deuda muy chica con el reaseguro exterior, realmente insignificante, pero ya tenemos la viabilidad de hacerlo. La vía abierta. Estrategia. ¿Cuál es la estrategia que plantearon en todos los negocios en los que operan? Nuestra estrategia es muy sencilla y es única, digamos, para todos los negocios. Nosotros lo que hacemos es trabajar exclusivamente con productores asesores de seguros. No nos interesa trabajar con otro canal, digamos, y lo que hacemos es un montón de estrategias y de tácticas, primero para captar nuevos productores de seguros. Se están, mes a mes, se están acercando una cantidad récord de productores. El número, yo dije 1.200 productores, la cifra del programa anterior estaban en 700. Estábamos, sí. Ha sido exponencial el crecimiento. Sí, sí, un crecimiento muy importante. Sobre todo aprovechando un poco esta coyuntura, ¿no es cierto? Y después, una vez que trabajan con nosotros, cómo fidelizarlos, ¿no es cierto? Y eso es dar servicio. Hoy es increíble, pero pagar bien y rápido es un diferencial grande. No debería serlo, pero lo es. Si vos vieras algunos WhatsApp que nos llegan de productores sorprendidos, sobre todo algún productor nuevo que se acerca, y vos ves la manera en que el productor le agradece al organizador que hayamos pagado rápido una destrucción total, por ejemplo. No debería ser. Uno lo puede ver bien en el sentido, se alegra eso, pero no debería ser. Es que hay, Carlos, en el mercado hay casos bastante complicados de gente que definitivamente no le pagan, le objetan, le bajan la franquicia. Están pasando cosas preocupantes. Claro, con este contexto de tanta inflación no es sencillo, pero bueno, la verdad que hoy es un gran diferencial pagar en tiempo y forma y nuestra estrategia es simplemente eso, trabajar solamente con productores, fidelizarlos y darles servicio, darles atención personalizada y, por supuesto, digitalizar lo más posible la empresa. Fantástico. Carlos Granchan, un placer que hayas estado en el programa y te invitamos la próxima y vemos cómo siguen avanzando y van a seguir sumando productores porque hoy son una mosca blanca en el mercado. No todos los aseguradores, lamentablemente, están pudiendo afrontar 300% de inflación, 200% anualizada. Exactamente. Así que es complicado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Bueno, nos vamos a un corte y ya volvemos. No te vayas. No te vayas. ¡Suscríbete al canal! 222-2444 Consulta con tu productora o productor asesor de seguros Provincia Seguros Una empresa del Grupo Provincia Continuamos en Pulo Económico Entramos al bloque de FEMS El Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguros Del que soy director y cofundadora Con María Laura Leguizamón A quien me acompaña La invité para que otra vez Empecemos a contar nuestros pasos En nuestro sexto año María Laura Mira todo el camino que venimos haciendo Y se ven logrando cambios Entonces queríamos contarte un poco eso Y fundamentalmente cuáles son los planes Antes te cuento Porque está relacionado Fui invitada a integrar el panel De mujeres líderes e inspiradoras De un evento que organizó AOS Que es la Asociación de Organizadores De Sancor Seguros Bueno, la verdad que fue un momento Muy, muy interesante Un espacio de intercambio De poder hablar con mujeres inspiradoras Estaba Agustina Decarre Presidenta de FAPASA También estaba Betina Azugna Gerenta de Sostenibilidad De Sustentabilidad Del grupo Sancor Seguros Y había persona de AOS Estela Estela que tengo que mirar el nombre Porque no me acuerdo Elías Representante de AOS Y Laura Calado Representante de ANPAS Un placer fue Y vos lo escuchaste Porque se transmitió por streaming Bueno, primero, hola Un placer estar acompañando Este primer programa Y abriendo también Así públicamente El espacio de FEMS La verdad que sí Fue súper interesante Escuchar el panel de ayer Escuchar también La voz del CEO De Sancor Seguros Reafirmando esta agenda de género Esta agenda de diversidad Una compañía que abraza La temática Es un lugar de convicción absoluta Y realmente Bueno, ya lo verán En algún momento En nuestras redes En las redes de FEMS Porque tanto lo que fueron diciendo Cada una De las invitadas De las mujeres líderes Experiencias riquísimas Y bueno Y también el CEO Y bueno, sí Largamos este año Sexto Como vos dijiste En un contexto De dificultad En un contexto desafiante Creo que la Argentina Esto es recurrente Los contextos desafiantes No es la primera vez Este tiene algunas particularidades Como cada Cada periodo Y nosotros justamente Y esto es lo que veníamos Conversando ¿No? En un contexto De dificultad Reafirmar esta agenda Hace la diferencia En un montón de organizaciones Porque justamente Ante desafíos Como los actuales De coyuntura Poder tener una agenda Que sea de género De diversidad Va a contribuir A ser más creativos A ser más innovadores A generar la fidelización Del talento A tener mejor reputación En el mercado A entrar a nuevos mercados ¿No? Entonces Bueno, hoy más que nunca Es eso Lo repito Pero es lo que estás diciendo vos Porque si la compañía Trabaja con equipos diversos Integrados por mujeres y hombres Y otras diversidades Que puede haber Son pocas Según la información De la superintendencia Pero si no Por lo menos Equipos diversos Mujeres y hombres Definitivamente Eso se va a ver Plasmado en el negocio Exactamente En que se puedan producir A lo mejor Productos y coberturas Que quien piensa En estrategias de venta Pueda pensar Desde el consumidor Mujer Y el consumidor Hombre En las mesas diversas Aparece la diversidad De clientes De proveedores De colaboradoras Y colaboradores O sea Esto ayuda a pensar En compañías Como decíamos recién Más pujantes Más innovadoras Y hoy necesitamos esto Con lo cual Para nosotros Es un desafío En el que hay que trabajar Y que va a contribuir Tenemos varias cosas Voy rápido Porque no tenemos Tanto tiempo Pero bueno Este año Queremos largar Otra vez El mentoreo Ya hemos hecho Años anteriores El mentoneo De mujeres Empoderando mujeres Es súper rico Tuvimos una respuesta Fantástica En el año anterior Son mujeres Que tienen Que están En cargos directivos Y que son ellas Las que le brindan Herramientas A otras mujeres De la organización De cuáles fueron El trayecto que hicieron Para llegar A donde llegaron Un programa Como vos decís Rico Robusto De cuatro meses De trabajo De acompañamiento Por nuestra parte Y que tiene resultados Con impacto En las personas Y en el negocio Que es lo que Todo el tiempo Estamos buscando Una agenda Que ayude A las personas Y al negocio Así que sí Mentoreo Es uno de los planes De este año También vamos a tener Los eventos Que habitualmente hacemos Virtuales Y presenciales Este año Tenemos pensado Reforzar Nuestro vínculo Internacional Todavía no vamos A contar Los hitos específicos Pero sí es pobiliar Que venimos por ese lado Venimos por ese lado También vamos El acompañamiento También de la edición Hacemos acompañamiento A la edición De los principios De empoderamiento De las Naciones Unidas De ONU Mujeres Mejor dicho Y ahí Digamos Te acompañamos Si necesitas Capacitación Si necesitas Ayuda Es muy sencillo Pero a lo mejor Si te da La estructura Habitualmente Lo hace Recursos Humanos Estamos acá Para contarte Cuáles son los pasos En este sentido Como vos decís Es una herramienta Muy rica Que permite A la empresa Tener un diagnóstico De situación Y la ayuda A pensar Una estrategia Y un plan de acción A medida De lo que la organización Puede y quiera hacer Y esto siempre lo decimos ¿No? No hay una meta Que cumplir Sino que las metas Son las que cada organización Se plantee No y hay algunas cosas Tenemos Digamos Venimos Recorriendo Todo El espinel Del mercado De seguros Y hay de todo Empezamos a hacer Ya estamos trabajando Mejor dicho Con el mes de la mujer Porque ya no es solo El 8M Sino es el mes de la mujer Y tenemos planificadas Actividades ¿No? Si tenemos planificadas Actividades Digamos Va a haber algo Como hacemos siempre Una actividad abierta Pero la vamos a poner Al aire en abril Para no superponernos Con otras que ya hay Previstas para este mes Y lo que estamos trabajando Es en el uno a uno Con empresas ¿No? En generar charlas De sensibilización Sobre la temática Sobre lo que se conmemora El 8M Y aprovechando A sembrar En algunas empresas nuevas La semilla De la agenda De género Así que esto es A medida De las organizaciones Eso nos están contactando Muchos Decir Bueno Llega el 8M ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer distinto? Y sobre todo Para toda la organización No estamos hablando De solo las mujeres Es darle a la organización Algunos tips De dónde está hoy El mundo No solo el mercado Exacto Y generar sobre todo Que es lo que viene pasando El año pasado Y es un poco Lo que nos han convocado Este año Es generar un poco De debate ¿No? Sobre esta agenda Sobre qué pasa con las mujeres Qué pasa con los varones Qué pasa con las diversidades Hablar de la corresponsabilidad De los estereotipos De los prejuicios O sea Sobre todo esto Y lo interesante Es que las compañías Abren A sus colaboradores Y colaboradoras Este debate Y bueno Hay situaciones Que se generan De mucha riqueza ¿No? En el intercambio De intercambio de miradas Incluso planes también De programas De nuevas masculinidades Que es súper interesante Que también lo estamos Tratando de ver Porque digamos El cambio se da En una organización Donde hay hombres y mujeres No estamos haciendo Una cosa de Solo En focalizarnos En las mujeres Estamos hablando De cómo hacer Una organización Que de verdad Haya Sea sinérgica Y pueda haber Mujeres Que puedan Llegar Inigualdad De oportunidades Y equidad De oportunidades Con respecto A los hombres Exacto Que también están Infectionados Es esto Poder generar No sé si fue clara Sí, sí Bueno, sí Gracias Lau Vamos a tener Un 2024 Súper productivo Y esperamos contar con vos Se termina Pulo Económico Nos vemos en la próxima edición Chau